Música Si así es la vida yo detengo mis impulsos Tantas heridas me han privado los recursos De luchar por este amor Así es la vida Aquel amigo ha sido cruel La puerta en sí se me cerró Y hasta el amor me ha sido infiel Hoy veo el cielo junto a mí Y hasta una lágrima brotó Del ser que siempre fue feliz Así es la vida Así la vida me trató Mis sentimientos desfrutó Y así aprendí lo que es vivir Hoy vivo solo sin pensar Sin importarme el que dirán Y yo por eso digo así Así es la vida Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Vive tu vida Vive tu vida Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así No por tanto madrugada No por tanto madrugar amanece más temprano Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Si es que cien años Si es que cien años quieres vivir Si es que cien años quieres vivir Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Mi acuerdo de margarita La de la cara bonita Mira como dice Ajá Muerte Vive tu vida y deja vivir Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Yo busco la felicidad Y solo Dios me la dará Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Vive tu vida y déjame vivir Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así La vida me ha dado engaño y falsedad Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Si a viejo quieres llegar Un consejo te voy a dar Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Con mentiras y falsedad A nada vas a llegar Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Yo vivo solo Sin pensar en el que dirán Vive tu vida y deja vivir Que yo mi vida la vivo así Por eso cargo mi cruz Oye a mi manera ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video